Daniel, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia. ¿Qué definieron en la asamblea? Primero te quiero preguntar. Bueno, seguir con la medida. Ahora, más adelante, bueno, empezarán a decidir. Después, si se harán en nuestros sectores. Pero, bueno, con respecto a lo que es sobra sanitaria, decidieron seguir con la medida. Hasta tanto se resuelva la problemática y le den todo lo que le tienen que dar, ¿no? Herramientas, insumos, elementos de seguridad. Hablamos también de condiciones dignas de trabajo. Hace un rodito fui al baño. Una vergüenza, una vergüenza, es lamentable. Pero, bueno, también todas esas cosas la tienen que ver. El jefe está a dos pasos del baño y son cosas que no se ven, por lo visto. José, Obras Sanitarias está de paro desde ayer, ¿verdad? Desde antes de ayer. Desde antes de ayer, sí. Y la decisión es continuar con esa medida. Exactamente, así es. Ahora, la pregunta es, ¿el jefe estaba en el lugar? Digamos, ¿pudieron charlar con él? ¿Les pudo decir algo? No, el jefe está ausente. Está en un estado ausente desde hace tiempo, por lo visto. Porque acá, cuando uno es jefe y gestiona para que se resuelva la problemática de la ciudad, nadie hablaría. Pero acá hace falta absolutamente todo. Y ayer le pedimos un informe detallado de las herramientas, los insumos. Y hasta el día de hoy todavía estamos esperando. Hace un rato los compañeros en las puertas acá de Obras Sanitarias empezaron a mostrarles a los compañeros de las distintas áreas con qué estaban trabajando. Una pala que no tiene mango, una pala que está a la mitad, que no tiene filo. Después, herramienta directamente no tiene. Lo atamos con olambre, como quien dice, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de ver si lo antes posible se puede resolver esta problemática. Así los compañeros vuelven a trabajar con normalidad. Es lo que todos deseamos, en realidad. ¿Qué pasó con Mossi? No, la verdad que, no sé, ha tenido una reacción desafortunada. Creo yo que, más allá de la diferencia que podamos llegar a tener, no está bueno que se genere esa reacción porque lo ven todos, en definitiva, ¿no? Y bueno, por ahí genera un malestar generalizado y se desvirtúa el problema en sí. Hoy eran alrededor de 100 personas que querían escuchar los problemas de Obras Sanitarias. Y bueno, ese comentario hizo que por ahí estuviéramos media hora discutiendo cosas que no tenían nada que ver con Obras Sanitarias. ¿Qué comentario? No, que cuando llegó dijo que él con traidores no se junta. Ajá. Y bueno, se subió arriba del auto y se retiró del lugar. Ajá. O sea, el hecho es que, digamos, puntualmente te lo dijo a vos? No, lo generalizó. No sé a quién se refería. Estaría bueno que directamente lo aclare porque la verdad que la traición abarca un montón de cosas y habría que ver hacia quién se refería, ¿no? Pero bueno, eso generó de que después atrás de él salieran algunos otros compañeros a decir lo mismo. Y vuelvo a repetir, no está bueno. Más en este momento, primero que hoy era el día municipal. Podemos llegar a tener miles de diferencias. Yo con Miguel siempre me canso de decirlo, que con Miguel sabemos el agua y el aceite, pero más allá de eso tenemos que poner las camisetas del empleado municipal. Y hoy por hoy se demostró que no es así. Es un river y boca que no llegamos a nada. No nos beneficia como gremio a ninguno de los dos. Y menos cuando buscamos resolver el problema en sí, ¿no? Que acá, en este caso, nosotros hoy vinimos por obra sanitaria, pero hay un montón de temas por resolver, ¿no? Pero bueno. Él no te puede nombrar, ¿no? ¿Eso sigue vigente? No, no, yo no le hice nunca una causa como para que no me nombre. No, no. Yo no tengo problema. A ver, yo soy una persona que si no me quieren, no me quieren y lo pueden decir abiertamente. No me gusta lo legal a mí, ¿viste? Salvo ya que se me ocupe de algo y, bueno, que no sea así, ¿viste? Pero bueno, no le hice ninguna, no le andé ninguna carta de documento ni nada por el estilo. José, yo me lo pregunté ayer, también hoy, aprovecho ahora que vos estás en línea para trasladártelo. ¿Por qué ustedes todavía no, digamos, habían salido públicamente a manifestarse de alguna manera, teniendo en cuenta de que ATE ya comenzó el lunes con un paro, un comunicado bastante duro, pero digamos que ustedes no teníamos ninguna novedad, por lo menos públicamente? No, lo que pasa es que, bueno, está bueno siempre aclarar que ATE hizo paro porque hizo ATE a nivel provincial. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, ellos se tienen que acoplar al reclamo a nivel provincial. Pero acá nosotros estamos en diálogo, todavía estamos en conversación, en negociación, por una recomposición salarial, pase a planta permanente, recategorización, y no podemos hacer un paro o alguna medida de fuerza porque cada una de las reuniones siempre fue superadora a las propuestas. Entonces, ahora si cada una de las reuniones hubiese sido siempre la misma propuesta, bueno, ahí sí estaríamos hablando de otro tema. Pero cada una de las propuestas hemos sacado resultados positivos y, bueno, más allá de que la cláusula de revisión haya sido en septiembre, seguimos dialogando y ahora para el lunes tenemos pactada una reunión que nos puede hacer planta permanente, ver las categorías, ver si se sigue aumentando unos puntos más dentro de lo que es la recomposición salarial. Y bueno, pero eso se resuelve a través del diálogo. Creo que no sirve de nada llegar a una medida de fuerza, te vuelvo a repetir, cuando hay propuestas que son siempre superadoras. Con respecto al comunicado, ¿ustedes, digamos, coinciden con esto? ¿Tus afiliados te han manifestado cosas similares? ¿Te han dicho no, mira, no es así? Sí, exactamente, es así, nosotros lo venimos reclamando desde hace años, Danilo. Bueno, nosotros lo hacemos en modo silencioso, no lo hacemos tan abiertamente, tan público, porque no viene al caso, ¿no? Es necesario por ahí resolverlo a través de nota y lo mandamos a quien se lo tenemos que mandar, al Ejecutivo en este caso. Y bueno, ahí en algunos puntos se resuelven, en otros no, pero esto no es de ahora. Esto viene desde hace varios años, lo que pasa es que cada vez se van sumando, porque la ciudad cada vez se va haciendo más grande, cada vez hay más necesidad, entonces hay faltantes y cada vez hay más. Ahora, pero el tema es cuál es, ¿es la falta de insumos o pasa por otra cuestión? Porque la mayoría de los directores de área con los que he hablado me han dicho no, pero acá no tenemos falta de insumos. Bueno, por eso está bueno aclararlo, porque en un medio periodístico, el exilio de Simón, el jefe de Oro Sanitaria, dijo que había insumos y había herramientas y sacaron una foto, pero bueno, hoy los compañeros se encontraron con la realidad, entonces a vos te pueden mandar cualquier fotito y subirla a un medio periodístico, pero ahora después hay que ver cuál es la realidad. Está bueno siempre escuchar las dos campanas. Sí, por supuesto. Pero por ahí los medios no se encargan de eso, lamentablemente. Esto generalizando, no estoy hablando ni de vos, pero es triste que por ahí los medios no vayan a la fuente y que se escuchen las dos campanas, porque es necesario. A veces por ahí te dicen, hoy estaba en otro medio periodístico, dice que estaba en la firma de que se habían entregado toda la ropa, pero a vos te pueden presentar 20 firmas o 30 firmas, pero somos 800 empleados y el resto de la firma dónde están, el resto de la ropa dónde está. Entonces es necesario ir a cada una de las áreas, recorrer y ver cuáles son los faltantes. Siempre es importante escuchar a los empleados municipales en este caso. José, lo último que te pregunto. Mossi dijo esta mañana aquí que lo que de alguna manera le molestó es que a vos no te correspondía estar en ese lugar sin avisar, por qué ellos eran los que habían propuesto esa asamblea y por qué vos al menos no te habías comunicado con él, por lo menos para decirle que tenías intención de ir hasta ahí. Primero y principal, no tengo la obligación de comunicarle a él, porque nosotros somos un gremio independiente, que nosotros tenemos en este caso, si tengo que avisar a alguien le tengo que avisar a mi federación y a nadie más. Y hoy, como gremio mayoritario, tengo la potestad de decidir si voy o no voy. Acá lo que hay que entender es que hay un reclamo puntual que es en obra sanitaria y nos están pidiendo a nuestros afiliados, no nos están pidiendo los del gremio de ATE ni nada. Y acá nosotros no nos colamos de ningún reclamo. Nosotros vamos a estar en donde nuestros afiliados y los trabajadores municipales nos lo piden. En este caso nos lo pidieron y estuvimos presentes. Ayer en una reunión que tuvimos con los compañeros, yo les manifesté de no estar presente para no tratar de generar esto. Pero bueno, me lo pidieron los chicos y acá estoy. Y bueno, lamentablemente se generó lo que yo tanto me temía.